Tenía que hacer un vídeo hablando también otra vez de María, la mejor y la mayor santa, la que tiene muchísimo de Dios, aunque todas las mujeres son maravillosas y tienen mucho de Dios también. Por todo el bien, el amor que dan y tienen una gran fortaleza vital, una gran fuerza mental y también física, pero la mental es la más importante y ellas la tienen y su gran intuición además, ya dije que las mujeres además mueven el mundo, son únicas y especiales, la verdad. Y no solamente las que son madres también, todas las mujeres, todas las que intentan hacer el bien y compartir el amor orgulloso, generoso, gratuito y desinteresado con los demás, con todos los que las rodean. ¿Os habéis fijado, vamos con María? ¿Os habéis fijado que Santa María aparece citada en el primer libro de la Biblia? En el Génesis, concretamente en capítulo 3, versículo 15, donde se dice, Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es lo que dice el Señor, Dios a la serpiente, es decir, al enemigo, al demonio, al diablo, ¿no? Y me centro en la frase de, esta te aplastará la cabeza. Que se suele también poner como lectura de la Inmaculada Concepción. Que es una cita claramente que remite a la Virgen de la Medida Milagrosa. Donde se llamaría aplastando a serpiente y debajo el mundo. Y además, remite a la Virgen de Guadalupe, a las apariciones de Guadalupe. Porque ella aplastó a la serpiente de dos dioses malignos que había. Y ella, propiamente, el nombre Guadalupe, que no vuelvo a pronunciarlo porque no sé esa lengua, y no quiero maltratarla diciéndolo mal, porque merece todo mi respeto. Pero Guadalupe, en verdad, no es Guadalupe. El nombre original no es ese. Y en el nombre original, remite claramente a Génesis 3.15. Lo podéis comprobar. Y seguro que todos los hispanamericanos y los mexicanos lo saben perfectamente. Que no miento. Así que tenemos dos aparecines marianas. La de Santa Catalina de la Buré y la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y la de Guadalupe, que fue muy anterior. Tiene más de 490 años ya. En el 2031, me parece. O 2030-31, es el 500 aniversario. Así que, ya les adelanto, para toda América y los mexicanos, pues muchísimas felicidades. Es una vocación muy especial. En la que hay una reliquia de María. Igual que en Coromoto, también hay otra reliquia muy especial de María. Pero la tilma de Guadalupe es enorme y muy significativa. Tiene muchos rasgos curiosos. Por ejemplo, la irisencia, ¿no? Que según como la mires, cambia el color realmente. O sea, que nunca habrá una foto que pueda realmente sacar los colores exactos de la tilma. Aparte de lo que se ve en los ojos, de lo de las constelaciones, que se mostraba el cielo de esa época. Y muchas otras curiosidades, como notas musicales que se pueden sacar de la imagen también. O sea, tiene muchas cosas muy, muy curiosas y muy reveladoras de que yo creo en ellas, la verdad. Pero tampoco son doma de fe, pero yo creo en esas apariciones de Coromoto, de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes. Y en esto ya es matizable y totalmente discutible. Yo sí creo en las apariciones de Medugore. Porque las videntes de momento no han dicho nada contra Dios, ni contra la iglesia. Solamente rezan el rosario. Lo que no se puede hacer es ninguna oración que venga de ahí directamente porque no está aprobada por la iglesia. Solo está aprobada las peregrinaciones a Medugore. Y es discutible, yo sí creo, pero es discutible el aceptarlas o no. No serán aprobadas por la iglesia todavía. Yo sé, me imagino por los motivos que son. Pero aunque fueran aprobadas, tampoco son doma de fe y no pasaría nada. Pero ha habido conversiones y cosas que hacen pensar que puede ser verdad. Y aparte, una de las videntes cuando habló de los cuatro secretos que creo que son, dijo que no eran tampoco nada terrible o dañino o que trajera temor, ¿no? Sino que en verdad daban esperanza. O sea que lo de la Gospa a mí me parece que puede ser real. Pero ya digo que no pasa nada y es discutible esto que estoy diciendo. No hay ningún problema. Las peregrinaciones sí que están admitidas por la iglesia, ¿de acuerdo? Todo lo demás no se puede utilizar. Excepto que es lo que hacen ellas, rezar el rosario. Eso sí lo pueden hacer perfectamente. Además, es curioso que las apariciones, María siempre bendice los objetos, pero siempre después le dice a esa vidente o a ese vidente que un sacerdote después bendiga también los objetos. O sea que incluso María también se deja que los sacerdotes pues manden también en la tierra. No se interpone entre ellos. También María aprecia mucho a los sacerdotes. Y eso es otro gran signo por lo que yo creo también en esas apariciones, ¿no? Bueno. María aparece en el primer libro de la Biblia. En Génesis 3.15. Es la única mujer que aparece, aparte del Antiguo Testamento, que también se refiere a María, como Isaías. También, que ya hablaré un día de todo lo que se refiere a María y a Jesús en Isaías. Entonces, en el Nuevo Testamento lo abre realmente, se puede decir María, porque fue la Madre de Dios. Abre el Nuevo Testamento. Con María se abre el Nuevo Testamento, comienza el Nuevo Testamento realmente. Muy importante para las mujeres también este hecho, ¿no? Y que está nombrada en los cuatro evangelios. En la reflexión del 1 de enero, de María nunca es, nunca diremos o sabremos, suficiente. Nunca es suficiente. Pongo todas las citas bíblicas que hay de María. Si me dejo alguna, está repetida. O sea, que no hay problema. Están todas realmente las que engloba a María en los hechos de los apóstoles. En que también aparece María. Y en los cuatro evangelios. Que son las principales citas de María. También pongo la de Génesis 3.15. Y también María aparece, y lo pongo también el día 1 de enero. En el Apocalipsis. Que el trozo entero en verdad se refiere a la iglesia. El capítulo 12 se refiere en verdad a la iglesia. Que es perseguida sin descanso, ¿no? Es perseguida sin, sin tener, pues, no sé cómo decirlo. Bueno, sin descanso. Por, por el dragón. Pero que además es ayudada por Dios. Aunque, como dice aquí, su filiado de parto. Pero, los primeros fragmentos, y esto lo dice el Vaticano en el Rosario. Lo podéis comprobar. En esa, la cidad bíblica la pone en el Rosario. En una de las, de los misterios del Rosario. Así que, si se refiere a María, esa primera frase. Aunque el resto no se refiere, sino a la iglesia. Esta parte, si se refiere a María. Es concretamente el Apocalipsis. Que también está citado el 1 de enero. El Apocalipsis 12. Del 1. Versículo 1. Capítulo 12. Versículo 1. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol. Y la luna bajo sus pies. Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Conclusión. María. Abre también. Además de Adán y Eva. Pero María. Abre el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Y como dice el Papa. En ella se cumple la profecía. De esta te aplastará la cabeza. Que se refiere a la cabeza despiente del demonio del enemigo. Y ella ayudará a la redención. Gracias a Dios. Desde Dios. Por Dios. Mediante Dios. Y por eso es la santa más importante y más valiosa de la iglesia católica. La primera santa. Que es más que una santa realmente. Todo. Porque nos lleva a Dios. Y tuvo en su seno a Dios. Pues María. Además de todo esto. Aparece. Aparte de que hay hombre ya también en el Antiguo Testamento. En Isaías. Y en otro trozo más. Pues en los evangelios. En los hechos de los apóstoles. Es la única mujer que aparece. Su nombre. Y además. Su nombre me refiero. Además de los evangelios. En los hechos de los apóstoles. Es la única mujer que aparece. En los dos sitios. Nombrada por su nombre. También aparece. En el último libro de la Biblia. El Apocalipsis. O sea que María. Podemos decir que. Abre la Biblia. Y la cierra. Es la única mujer. Que abre y cierra la Biblia. Es verdad. Que cuando la abre y la cierra. No se nombra María. Pero si en los evangelios. Y si. En los hechos de los apóstoles. Si en todos los evangelios. Y si en todos los hechos de los apóstoles. ¿No os parece algo muy curioso. Muy significativo. Y muy misericordioso. De Dios. María. Que llevó en su seno. Virginal. En su seno maternal. A Dios. Y que por eso es más que eucarística. Es. Muy. Bíblica. Además. La mujer más bíblica. De toda la palabra. De Dios. Y quería compartir todo esto que. Pues he. Descubierto realmente. No me había dado cuenta. Y que creo que es muy interesante. María es. Muy. Bíblica. No me ha. No. OSHI. Gracias.